En el video del día de hoy, mis preciosos Cronos Filmers, vamos a ver a esos personajes que aparecieron dentro del Chavo del Ocho, pero que por sus pocas y breves apariciones han sido olvidados por la mayoría de personas que han visto esta serie y ya casi nadie lo recuerda. Y aunque estos personajes secundarios no tuvieron mucha relevancia para el programa, le dieron un toque especial a los capítulos en los que aparecieron. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 personajes del Chavo del Ocho que han sido olvidados. Ahora sí, comencemos. Número 7. El dueño de la feria. Este curioso personaje apareció dentro del Chavo del Ocho en el episodio llamado La Feria de 1979, interpretado por el actor Abraham Stavans. Este simpático personaje era el dueño de la feria que se había puesto justo enfrente de la vecindad. Y como era de esperarse, los habitantes de la vecindad reaccionaron a este divertido suceso. Por una parte, a los niños les fascinó la idea de ir a jugar a una feria. A algunos de los adultos también les gustó este lugar, pero a Doña Florinda como siempre le disgustó esta noticia y se las cobró precisamente con el dueño de la feria. A este personaje se los recuerda muy poco, ya que no lo volvimos a ver nunca más dentro de la serie. ¿Será por culpa de la cachetada que le dio la vieja chancluga? Ay, perdón, ¿de Doña Florinda? Número 6. Don Federico. Interpretado por Carlos Villagrán, este personaje apareció en el capítulo Don Ramón se va de la vecindad de 1977 en la escena donde están viendo el álbum de fotografías. Don Federico era el esposo de Doña Florinda y padre de Kiko. Él era marinero y capitán de un barco. Su apariencia física era idéntica a la de su hijo Kiko, excepto por su gran bigote. En este mismo episodio se explica que él falleció en su oficio de marinero cuando naufragó su barco y según Kiko se lo comió un tiburón. Aunque también dice que fue por un colapso que le dio una ballena. Lo cierto es que a este personaje no se lo vuelve a ver nunca más en otro capítulo del Chao. Número 5. Don Román. O más conocido como el primo de Don Ramón. Este personaje, interpretado por el actor Germán Robles, tuvo su única aparición dentro del episodio La Caja de Madera de 1975. Este personaje, en tan solo un capítulo, sufrió en carne propia todo lo que sufre su primo Don Ramón todos los días. Desde las travesuras de los niños, los constantes coqueteos de la bruja del 71 y hasta las cachetadas de Doña Florinda. Yo creo que por todo esto decidió no volver nunca más a la vecindad del Chao. Aunque hubiera sido genial verlos juntos en un mismo capítulo, ¿no creen Cronos Filmers? Número 4. Elizabeth, interpretada por la actriz Marta Zabaleta. Este personaje apareció en el capítulo El alumno más inteligente de 1974. Curiosamente, este episodio es muy especial, ya que es el primero de la escuelita. Elizabeth representaba al típico mejor estudiante de la clase que se sabe todas las respuestas y que siempre contesta bien al maestro. En este caso, las preguntas que le hacía el profesor Jirafales. Muy pocos la recuerdan porque después de este episodio no se la volvió a ver nunca más. Recuerda compartir este video con tus amigos y familia. Número 3. El señor Barbadillo, interpretado por dos actores. Horacio Gómez Bolaños en el episodio La venta de la vecindad de 1982 y por Ramiro Orsi en La venta de la vecindad de 1986. Este personaje nos recuerda mucho al señor Calvillo, interpretado por Ricardo de Pascual. A quien se lo recuerda más porque apareció en la temporada del Chavo de 1976, donde el programa estaba en pleno apogeo y popularidad mundial. Por lo que muy pocos recuerdan al señor Barbadillo, quien era también un empresario muy peculiar, por cierto, por su gran barba, que quería comprar la vecindad para derrumbarla y construir un edificio de lujo. Y déjanos saber en los comentarios cuál es el personaje que menos recuerdas del Chavo del Ocho. Número 2. Malicha, interpretada por María Luisa Alcalá. Este curioso personaje es recordado por muy pocos, ya que solo apareció en tres capítulos del Chavo de la temporada de 1974. El alumno más inteligente, la resortera y ensuciando la ropa Kiko. Número 2. Malicha es la hijada de Don Ramón y la prima de la chilindrina. Tiene una personalidad muy parecida a la de su prima, ya que es igual de traviesa y astuta. ¿Se imaginan las travesuras que hubieran hecho Malicha y la chilindrina juntas en la vecindad? ¡Pobrecito de Don Ramón! Y como todavía hay muchos más personajes olvidados dentro del Chavo del Ocho, dale un super like a este video para hacer una segunda parte. Número 1. La loca de la escalera. Interpretada por Janet Arceo. Este personaje, también conocido como Doña Eduviges Fajardo, apareció solo en dos episodios de la temporada del Chavo de 1973. El traje del tío Jacinto y la fiesta de la buena vecindad. Doña Eduviges es una vecina que tenía un papel similar al de la bruja del 71. Tal vez por esto no se la recuerda tanto, ya que la mayoría nos acordamos más de Doña Cleotilde. Sin embargo, la loca de la escalera también estaba locamente enamorada de Don Ramón. ¿Se imaginan cómo hubiese sido tenerlas a las dos en la vecindad luchando por el amor de Rondamón? Ay, perdón, ¿de Don Ramón?